Hola, yo soy Cata Gómez y yo Migue Betancourt y miren este maquillaje tan hermoso que me hizo Migue y aquí si se quedan pegaditos van a poder ver cómo hacerlo. Bueno y así vamos a arrancar este tutorial de maquillaje con mi querida Cata. Yo feliz de estar aquí conmigue. Como les dijimos al principio vamos a hacer un maquillaje súper mental. Entonces vamos a arrancar así. Vamos a poner de prebase, a mí me encantan estas bases de Kryolan. Son lo máximo. Tapan todos los granitos hasta los barbundas de avellano estas bases de Kryolan. Bueno, ahora vamos a usar el primer portado de un móvil, que es esta partecita. Vamos a poner esta sombra doradita. Te estaba haciendo bullying. Muy. Cuál. Y entonces vamos a coger un polvo traslucido. Ya pusimos toda la zona del párpado móvil. Le vamos a poner este, con lo traslucido. Una parte del párpado alto. Ojalá siempre sea malo cuando se pone acá. A ver lo satinado todo lo que hace es que el plano totalmente del párpado. Oh my god. Yo en mi casa me lo hago. Una carada. Sí. Luego lo que pasa es que el párpado se queda un agotito. Mmm. Por favor. Lo vas a subir aquí y no se te mueve. Uy no. Aquí baja aquí. ¿Cuál es el párpado? Es un loco. El loco más divino del mundo. El loco más pro. Y entonces, con un poquito húmedo, vamos a darle corte súper bien a las sombras. Entonces, arriba. Ahí es donde yo les digo lo de los excesos. Por eso es mejor primero hacer el ojo. Bueno, ahora con este lápiz café, vamos a ponerlo en toda la línea de agua. Bueno, ahora vamos a poner en el lágrimal este lápiz que yo tengo, que es como iluminador. Bueno, vamos a ponerlo en toda la línea de agua. Vamos a ponerlo en toda la línea de agua. Lo que hace es que no puedo abrir la línea de agua. Ahora vamos a usar una pestaña. Por eso está dorada. La usa así más. Es que no está bien. Y ahora vamos a ponerla en la pestaña. Vamos a aplicar esta base. Se marca esta base. Es como un selo. Vamos a ponerlo así. Mejoramos con el control. Vamos a utilizar este café y estos dos. Vamos a usar una parte baja del pombro. Y le van a ir hacia el cuello. Esto es lo máximo para que no se vea papada. Para que no se vea papada. Para que no se vea madrigada. Luego de esto vamos a usar polvo traslucido. Yo en este caso uso este quesito. Que se cae con agua. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a usar esta paleta. Vamos a ponerle un rasnito. Yo miro. Ay que bonito. Vamos a ponerle un rasnito. Vamos a ponerle un rasnito. Los dos. Ya saben que Cata es rubia. Cata no se puede poner unas cejas muy fuertes. Lo que hago es que. Los labios de ella. Los labios de ella se van a ver unos bruscos. Y procesamos en el dedo. Y va a usar. Porque es la frijita. Rellenado. Los labios de ella. Los labios de ella. Vamos a ponerle un rasnito. Vamos a ponerle un rasnito. Vamos a ponerle un rasnito. Este labial. Vamos a ponerle un rasnito. ¡Suscríbete!